Recibamos a Marco Barrientos Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Ve tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Dios incomparable Eres tú Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Nunca me separaré Eres mi Señor Tu gran amor Mi salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Por siempre Por siempre Cantaremos a Ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo Tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre y siempre Aleluya 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 Dios incomparable Eres Tú Nunca me separaré De Tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Mi salvador Aleluya Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya 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 Rey de reyes Señor de señores Por siglos reinas Aleluya 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 A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristina Clarion A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar tan grande Ah, 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 am No hay lugar más alto Ambarlo Que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies, que están a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que están a tus pies, que están a tus pies Y aquí permaneceré, postrado a tus pies Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo Y aquí permaneceré, postrado a tus pies Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Oh Maestro, queremos estar en tu presencia No apartarnos de ti jamás Te anhelamos Señor, tus hijos te adoran Tú eres el amado, eres el deseado Amado mío, de nuestro corazón Señor Amado mío, amado mío Amado mío, amado mío Amado mío, amado mío Amado mío, amado mío Eres el amado, eres el amado Eres el amado, eres el amado No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí Levanta tus manos y di conmigo La unción está obrando en mí Haciéndome libre Haciéndome libre La unción está obrando en mí Levanta tu voz, levanta tu voz La unción está obrando en mí Sí, Señor La unción está obrando en mí Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Ahora di conmigo Me libra, me libra de todo dolor Sí, me libra Me libra de todo dolor Por sus llagas fui sanado Me libra de todo dolor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre, en el nombre de Jesús Deja que fluya su unción sobre ti Solo levanta tus manos y deja que su unción fluya Llegué, me libra de todo el corazón y deja que su unción fluya Haciéndome libre Yeah, 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 haciéndome libre Sí señor, recibimos tu unción La unción que sana, la unción que liberta La unción que transforma y restaura Solo levanta tus manos mi hermano Y di conmigo yo recibo De esa unción poderosa Yo recibo Lo que tú tienes para mí hoy Espíritu Santo Por tu unción Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre 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 Si eres libre Alza tus manos Y adórate Exaltaré Soy libre Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca terminar Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levantar Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor Nunca terminar Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Abre hoy camino Donde no lo hay En la tormenta Me hace descansar Me hace descansar Gigantes cayeron Con Dios los derribó Él es mi salvador Él es mi salvador Él es mi salvador Mi libertador Abre hoy Abre hoy camino Donde no lo hay Donde no lo hay En la tormenta Me hace descansar Y antes cayeron Dios los derribó Él es mi salvador Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Tomó mi lugar Tomó mi lugar Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya Halleluja, 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 millimetral Halleluja, Halleluja, Millimetral Aleluya Aleluya Eres tú quien me liberta Oh Jesús Solo a ti Solo tú eres digno Mi libertador Solo en ti Jesús Solo en ti Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya 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 Mi libertador Aleluya Te adoramos Aleluya Tú siempre llegas justo a tiempo Aleluya Mi libertador No hay otro Aleluya 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 Mi libertador Oh Cristo Mi libertador Tú eres el motivo De nuestra adoración Tú eres mi pasión Te amo Dios Te amo Rey Te amo Dios Quiero postrarme a tus pies Y quiero besarlos Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Pedirme en adoración Cristo a ti Dile Dile Quiero postrarme a tus pies Quiero besarlos Jesús 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 Palabras de amor Mi corazón Cristo a ti Cristo a ti Derramar Mi corazón A ti oh Dios Mi Jesús Mi amor Mi canción Mi pasión Mi amor Mi amor Mi amor Gloria a ti 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 Quiero darme a ti Mi vida a ti Deje que mi amor Deje que mi amor Rendirme en adoración Cristo a ti Derramar Mi corazón Mi amor Mi canción Mi pasión Vives en adoración Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Gloria a ti Oh rey Gloria a ti Oh Dios Gloria a ti Oh Dios Eres digno Rey Eres digno Dios Digno Digno De alaban Digno De alaban Digno De alaban Digno 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 Vemos pueblo Adoremos Exaltémosle, exaltémosle, levanta tus manos. Porque cada vez que yo siento tu presencia, alimentas mi esperanza, por la unción que hay en ti. Porque cada vez que yo vengo a tu presencia, examinas tu mi alma, por la unción que hay en ti. Lléname, satúrame, límpiame Señor. Lléname, satúrame, con tu santa unción. Lléname, satúrame, újeme Señor. Lléname, satúrame, con tu santa unción. Alza tu voz conmigo diciendo. Porque cada vez que yo siento tu presencia, alimentas mi esperanza, por la unción que hay en ti. Porque cada vez que yo vengo a tu presencia, examinas tu mi alma, por la unción que hay en ti. Dile conmigo, lléname. Lléname, satúrame, límpiame Señor. Lléname, satúrame, con tu santa unción. Lléname, satúrame, límpiame Señor. Lléname, satúrame, límpiame Señor. Lléname, satúrame, con tu santa unción. Vamos una vez más, diciendo. Porque cada vez que yo siento tu presencia, alimentas mi esperanza, por la unción que hay en ti. Porque cada vez que yo vengo a tu presencia, examinas tu mi alma, por la unción que hay en ti. Ahora dile lléname, lléname, satúrame, límpiame Señor. Lléname, satúrame, con tu santa unción. Dile al Señor, lléname, satúrame, límpiame Señor. Lléname, satúrame, límpiame Señor. Lléname, satúrame, límpiame Señor. Lléname, satúrame, satúrame, con tu santa unción. Lléname, satúrame, límpiame Señor. Sí Señor, lléname, satúrame, límpiame Señor. Ahora alza tus manos y empieza a recibir de su presencia. Ahí donde estás, tú y yo le hemos dicho, satúrame Señor. Lléname, ahora llénate de Él. Cierra tus ojos y recibe ahora, en su presencia. Sí Señor, lléname, satúrame, lléname, satúrame. Límpiame Señor. Lléname, satúrame, con tu santa unción. Dile al Señor, lléname, satúrame. Límpiame Señor. Lléname, satúrame, con tu santa unción. Lléname, satúrame, satúrame. Límpiame Señor. Lléname, satúrame, con tu santa unción. Ahora alza tus manos, una vez más, ahí donde estás. Y si reconoces este canto, cántalo con todo tu corazón hoy, diciéndole al Señor. Límpiame Señor. Lléname, satúrame. Límpiame Señor. Lléname, satúrame. Límpiame. Límpiame Señor. Lléname, satúrame. Límpiame. 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 Gracias por ver el video.